Primero vamos a asegurarnos de que esté derecha y nos vamos a asegurar de dónde están las líneas. Cosas a tener en cuenta cuando nos vamos a poner la faja. Lo primero, la ropa interior siempre tiene que ir por fuera. La faja tiene que quedar perfectamente pegada, ni tampoco muy apresionada que nos impida movernos, ni muy suelta para que evitemos la inflamación. Las líneas nos van a indicar la colocación y nos va a facilitar a la hora de subirla. Para evitar roces y pequeñas durezas en la faja, podemos utilizar varios trucos. Desde lo que es la tabla pera, que sería sobre todo para la zona baja del abdomen, la tabla se coloca la zona blandita acolchada, siempre para adentro. Otra solución que tenemos es el fajón. El fajón, sobre todo, está indicado en personas que se sientan, que van a estar mucho tiempo trabajadas sentadas, y para los flancos. Iría en esta forma para evitar durezas en estos lados. También, para que nos sirve, meter mucho más el abdomen y acentuar la cinturita. En la zona de los tirantes, la zona ganglional de la axila, podemos utilizar pequeñas gasas colocadas, que nos va a facilitar bastante la vila. También podemos coger pequeñas en la zona de la ingle, se la vamos a poner superpuesta. Sería como una valleta de microfibra en la zona de las costillas, en la zona de los flancos, para evitar pequeños roces con la faja.